De los duetos que fueron, son y seguirán siendo éxitos, grabado en el 2007, inédito, se llama Inolvidables No puedes negar, que me quieres, si me diste, todo de ti, también te di, mi amor entero Nos entregamos los dos así Se terminó, ni cuenta nos dimos, solo llorar nos queda como niños A donde vayas, me llevarás contigo, a donde vayas, te llevaré conmigo No se puede negar, que nos quisimos, si nuestro amor fue tan bonito Aunque pase el tiempo, pase de amarte, nuestros recuerdos serán, para los dos, inolvidables No se puede negar, que nos quisimos, si nuestro amor fue tan bonito Aunque pase el tiempo, pase de amarte, nuestros recuerdos serán, para los dos, inolvidables Y en el mes del amor, cantando para todos los enamorados ¡Qué lindo es el amor! Y esto si se oye bonito Y puro leyenda Cuando amanece el día Ya quiero ver tus ojos Y escuchar de tu boca Todas las palabras que me hacen feliz Y tú me has enseñado Como se debe amar Y todo lo que sé de ti lo he aprendido Y quiero aprender más El día se me hace poco Para estar a tu lado Y sentirme contento Y de ti enamorado Porque contigo Porque contigo cerca Y estando a tu lado No tengo temor Y cada día que pasa Juntos confirmamos Que lindo es el amor Y cada día que pasa Juntos confirmamos Juntos Que lindo es el amor El décimo disco Para todos ustedes, amigos Para que hagan memoria De los grandes momentos Que se viven Se llama Tú, yo y nuestro amor Cariño ¿Por qué estás triste? ¿Acaso Ya no me quieres? Mi vida Yo no estoy triste Pensaba Solo en tus labios Porque tú eres mi vida Y por ti aprendí a vivirla así Porque juntos todo el mundo Lo bello vemos Y del mundo lo más bello Es nuestro amor Y del mundo lo más bello Es nuestro amor Y del mundo lo más bello Es nuestro amor Nuestro cariño Y del mundo lo más bello Agradecemos la gran participación De uno de los grandes iniciadores Y que fue compañero De la auténtica leyenda Nuestro amigo Nicolás Bartolo Gracias, Nico, por acompañarnos Y aquí estamos Para todo nuestro público Conocedor de la buena música La auténtica leyenda La auténtica leyenda